Y el cierre de esta experiencia será increíble. Como siempre, como lo repetí todo el tiempo, audífonos arriba, audífonos a full, soledad, oscuridad, ojos cerrados. Si igual lo escuchan por parlante y todo, pues también se puede, pero la idea del programa de hoy era que usted sintiera ese audio en 3D, holofonía o ASMR, como quiera. Y este audio lo llevará a reflexionar porque con este audio usted podrá viajar a una vida pasada. Y nos quedarán apenas unos minutos para que si hace la experiencia me diga cómo le fue, si encontró una vida pasada. Y puede aprender de cómo se hace y después intentarlo, aunque yo sugeriría que siempre fuera de la mano de alguien. Uno no puede como autosugestionarse, por decir así. Siempre debe haber como un guía. Creo y estoy, yo estaría casi completamente seguro que es la primera regresión que se hace en vivo y en directo con el público. Con un audio además de ASMR. Y sirve para reflexionar también. Con eso vamos a despedir la insomnia de hoy. Oiganlo muy atentos y estaremos los últimos minutos para comentar qué sintieron. Hoy especial Insomnia Sensorial, numeral Insomnia Sensorial. Pueden enviar las últimas imágenes, las últimas fotos de cómo estaban viviendo el programa el día de hoy. Y estaré muy atento a sus comunicaciones en el 316-512-800 para ver qué sienten. ASMR, regresión a vidas pasadas en insomnia. Ahora bien, ponte muy cómodo y prepárate a esta hipnosis regresiva para conocer tus vidas pasadas. Ahora bien, te voy a dar varias recomendaciones. Generalmente en un proceso hipnótico. Se recomienda poner ruido blanco en la habitación. O ruido marrón que sería como el sonido distante de las olas del mar. En esta ocasión me acompañará en este video el ruido blanco que colocaré en este instante. Bien. Ahora. Prepárate. Relájate. Vamos al paso número dos. Relájate tu mente. Y busca un lugar tranquilo. Ese lugar que prefieres dentro de tu habitación. O dentro de tu casa. Siéntate o acuéstate en tu cuarto silencioso y oscuro preferiblemente. Alejado de amigos, seres queridos o de personas o animales que puedan interrumpir tu proceso hipnótico. Bien. Escoge un momento en el que estés relajado. Y preferiblemente que no tengas hambre. Por ejemplo, o ganastele al baño. Si es así. Para el video y ve a comer y después regresa. O ve al baño y regresa. Porque esto podría distraerte. Y no queremos que eso suceda. Bien. Visto que ya estás cómodo. Relaja tu cuerpo. Acomódate en la cama o en el sitio que hayas elegido para realizar tu sesión de auto-hipnosis. Y relájate por unos minutos a fin de prepararte para el viaje que viene a continuación. Bien. Llena tus pulmones de aire. Y suelta. Por la boca o por la nariz. Por donde prefieras. Prepárate. Y de este momento, cierra tus ojos. Bien. Cierra los ojos y ponte cómodo. Acuéstate boca arriba. Coloca las manos a los lados. Y envuélvete en una luz protectora. Sí. Una luz protectora. Imagina una luz blanca. Que te envuelve por completo. Visualízala. Brillando sobre tus pies. Hay una luz blanca. Que brilla sobre tus pies. Sobre tus piernas. Sobre tus rodillas. Cadera. Torso. Brazos. Cuella. Cara. Cabeza. Esta luz blanca. Esta luz blanca. Te protegerá. De toda influencia negativa. Esta luz blanca. Te protegerá. Te protegerá. Protegerá. Te protegerá. Esta luz blanca. Representa bienestar. Bienestar. Esta luz blanca. Te protegerá. Proporciona bienestar. E iluminación. En forma de una bruma. Deslumbrante. Que te envuelve. Te envuelve. Luz blanca. Protetora. Que te envuelve. Envuelve. Que te ampara. Con su brillo. Te ampara. Con su brillo. Protegiéndote. 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 De cualquier mal. Te protege. Te protege. De cualquier mal. Imagínala. 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 Su calor. E invítala. E invítala. A que se derrame. Sobre ti. Repite. En tu mente. Estoy. Inhalando. Una. Energía. Protectora. Poderosa. Repite. En tu mente. Estoy. Inhalando. Una. Energía. Protectora. Poderosa. Estoy. Inhalando. Una. Energía. Protectora. 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 Y muy. Muy. Poderosa. Esta energía. Crea un aura de protección a mi alrededor. Esta energía. Crea una protección a mi alrededor. Esta aura me protege. Me protege. Me protege todo el tiempo. Contra todo. Esta aura me protege. Me protege todo el tiempo. Contra todo. Repítelo en tu mente. Cinco veces. Por cada cinco inhalaciones. Respiremos profundo. Y repitamos en nuestra mente. Esta aura me protege. Estoy. Inhalando. Energía. Protetora. Inhalo. Una. Energía. Protetora. Esta. Energía. Crea un aura de protección. A mi alrededor. Esta aura me protege. Todo el tiempo. Contra todo. Esta aura te protege. Todo el tiempo. Contra todo. Te protege. Te protege. Te protege. Contra todo. Concéntrate. Concéntrate en visualizar y sentir la energía protectora poderosa. Haciéndola cada vez más brillante y poderosa. Más brillante y más poderosa. Contra todo. Protección total. Contra todo. Contra todo. Repítelo. Repítelo. Con cualquier otro color que te venga a la mente. Hasta que te sientas listo para el siguiente paso. Te sientes protegido. Te sientes protegido. Y poderoso. Contra todo. Protegido contra todo. Contra todo. Ahora que estás protegido y poderoso. Con esta luz protectora y poderosa. Comienza tu viaje. Comienza tu viaje. Concéntrate. Concéntrate en tu viaje. Imagina que estás en un pasillo largo. Con una puerta grande al final. Un pasillo grande. Con una puerta grande al final. Visualiza la mayor cantidad de detalles posibles. Cualquier cosa que te venga a la mente. Es tu viaje. Es tu mente. Es tu fuerza. Es tu pasillo. Es tu puerta. Tu pasillo puede estar adornado. Con fila grana de oro. Puede ser una catedral gótica. Todo hecho de piedras preciosas. O puede ser un bosque frotoso. Lo que tú escojas. Imagina ese pasillo. Con todos esos detalles. Imagina cualquiera que sea el pasillo. Que crees en tu mente. Úsalo. Úsalo cada vez que vayas en busca de una vida pasada. Este pasillo te abrirá el camino a tu vida pasada. Úsalo cada vez que vayas en busca de una vida pasada. Imagina este pasillo con la expectativa de que cuando llegues al final. Cuando alcances la puerta grande y gires la perilla. Descubrirás una vida pasada. Descubrirás una vida pasada. Concéntrate al llegar a la puerta y al abrirla girarás la mancha y descubrirás una vida pasada. Camina por este pasillo. Camina tu pasillo mental. Haz que cada paso que des tenga un propósito. Cada paso tiene un propósito. Imagina que tus pies tocan el suelo. Tus pies tocan el suelo. Visualizando todos los aspectos claves de tu piel. A medida que te acercas a la puerta. Garante los sonidos de tu entorno. El color de la luz. Incluso el olor de lo que te rodea. Son indicios. Son indicios. Imagina todo y cada uno de estos detalles mientras caminas por el pasillo. A luz el olor de lo que te rodea. Cuando llegues al final. Cuando sientas que estás listo. Ni un minuto antes. Cuando sientas que estás listo. Toma la perrilla de la puerta. Visualízate haciéndolo. Todo. La tienes en tus manos. Siente la perrilla de la puerta. Su temperatura. Su contextura. Todo. Visualiza la perrilla de tu puerta. Sintiendo la textura de la misma. Y el sonido del mecanismo mientras giras. Todo. Visualiza todo. Tienes la perrilla en tu mano. Cuando estés listo. Imagina el sonido del mecanismo cuando la giras. Cuando se abre el cerrojo. Respira hondo. Y empuja la puerta con suavidad. Uno. Dos. Tres. Empuja la puerta con suavidad. Dale la bienvenida a una vida pasada. Acepta lo primero que veas al otro lado de esa puerta. Como algo de tus planos de existencia anteriores. Puede ser algo tan abstracto como el color amarillo. O tan claro y vivido como un niño. Muy querido. Aconado. En tus brazos. Considera cualquier cosa que veas. Como la base. Y construye sobre ella. Siéntela. Aférrate a las imágenes en tu mente. Y ábrete a ellas totalmente. Aceptando cualquier cosa que surja en tu mente. Tal vez descubras que el color amarillo se convierte en una alfombra. A medida que te adentras en tu visión. Podrías notar que el amarillo representa a la luz del sol. Que se derrama sobre una alfombra. Por ejemplo. A lo mejor de pronto te das cuenta de que esa alfombra está en una casa en Londres. Y así sucesivamente. Tal vez dudes de lo que veas. No sabes. Ten. Por seguro. Que estás recordando. Una vida pasada. Ten paciencia. Si no ves nada trata de pensar en algo que siempre hayas disfrutado Como un pasatiempo favorito o un destino de viaje Puedes preguntarte ¿Por qué me gusta esto? ¿Estará relacionado con una vida anterior? Mírate los pies Escoge el primer par de zapatos que visualices usando Y sí que a partir de ahí por ejemplo Quizás veas unas sandalias y entonces te des cuenta de que estás vestido con una tónica Quizás veas unos zapatos bien tragudos y te des cuenta de que estás vestido con un gran vestido de seda Si te encuentras en una casa hermosa con una bella esposa y te pregunta ¿Cómo llegaste ahí? ¿Te has utilizado una canción de cabezas hablantes? ¿Te has utilizado una canción de cabezas? ¿Te has utilizado una canción de cabezas? Casi siempre Pero tienes que tomar en cuenta que hay algo de cierto de fondo en estas visiones Solo podrás saberlo con certeza cuando hayas meditado muchas veces sobre tus vidas anteriores Y comienzas a ver patrones y detalles que se repiten una y otra vez Muy bien Ahora prepárate para regresar al presente A menos que hayas tenido que desconectarte de un recuerdo desagradable Lo que sucede normalmente es que perderás el impulso Ya no te vendrán imágenes a tu mente analítica Se habrá activado sin darte cuenta por algo que has visto Y hasta ahí llegaste No te quedará más remedio de abrir los ojos Recuerda que estamos protegidos por esa luz poderosa Que no dejará que nada te suceda Abre tus ojos ¿Qué tal tu vida pasada?